¿Qué pasa petardos? Soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Murderer Soul Suspect Vamos a encontrar justo donde dejamos el capítulo anterior, recordad que nos habíamos matado a todos los demonios de esta planta Y vamos a seguir subiendo hasta la cuarta planta De momento hemos encontrado dos calderas, bueno, nos faltan creo que dos calderas de estas fantasmagóricas por encontrar o revelar Y vamos a poseer ¿Qué pasa? ¿Es que no quieren asustarnos? Demasiado tarde No me atrevo a quedarme sola A ver Bueno, tampoco nos va a decir nada del otro mundo Mira, ahí ponemos otra cosa para revelar Registrar Ahora sí que sí, nos quedan dos más Para descubrir la historia Oye, Brody, ¿has visto a la chica que vive aquí? Si aparece, ven a buscarme ¿Entendido? Buster busca a la chica Buster preguntó por una de las inquilinas desaparecidas Eh, vale Joder A ver, mi madre me dio esa pistola Para empezar ¿Qué hacía aquí el asesino? ¿Qué me perdí? A ver Tengo que encontrarlas como sea Si es que siguen vivas Registrar No sé cómo va a acabar esto El asesino es un enigma para la policía Y para mí es una sombra que se ciñe sobre mi vida Ojalá pudiera mantener a Joy a salvo Haría cualquier cosa Incluso alejarla de mí Si eso la alejara del peligro Hola ¿Qué es eso? Procuración de las seguras de Joy Examinan detalles A ver Esta es la misma Cassandra Foster Que trabajaba de vez en cuando Con la policía Como criminosa Vidente Solito de un estado de desaparición Vale Y aquí podemos revelar otra cosa Puedo revelar residuos de memoria Retenidos en el mundo Continuar Analizar detalles Luchar Buscar Alzar Marcharse Buscar A ver Analizar detalles Buscar Decidido A ver O sea, aquí no hay nada más Tengo otra memoria de estas Analizar detalles Esconderse Asustado Observa Observa O sea Le salvamos el culo Ella fue testigo de mi pelea Con el asesino ¿Qué vio? Evocar la corte Lo mismo, ¿no? Saltar Al asesino Al asesino Busca algo Solito de desaparición El campanero Iba en busca de algo O alguien ¿Qué estaba buscando? Mira Registramos Registramos Me queda una Correcionista Has ganado un trofeo También Sí, pero a saber dónde está La laguna Que nos falta A ver Expeccionar Maletas hechas O desechas Información Se están haciendo las maletas Para marcharse ¿Por qué se dejaría esto? Estos papeles Expeccionar Dibujos psicológicos De un niño Claro, esto tiene mejor pinta Expeccionar Mi última pelea Aquí estaba la chica Con sus altares raros Sacar conclusión Oh, nos queda encontrar Dos pistas Parece ser Carabatas extraños No A ver Sacar conclusión No El asesino Buscaba a ella ¿No? Date la vuelta Quedas detenido Pero que puertas Oro humanas Tiene el tío ¿No? La tía abrió la ventana Y se fue por ahí Ahí fue Cuando entré yo ¿Iba por la chica? ¿A dónde se fue ella? Y ahí la cuestión Resuelve la investigación Algunas investigaciones Presentan múltiples interrogantes Que requieren múltiples respuestas Bueno, pista es posible Que el asesino Fuera por esta chica Vale Poseer Influenciar Ah Influenciar Tampoco Joder ¿Y con qué tengo que influenciar A este tío? Tampoco La bolsa de viaje Tampoco Joder Lo único que faltan Son los papeles Estos de aquí Voy a leerla Con todo Tengo que encontrarlas Como sea Si es que siguen vivas Bueno, no sé Tenemos que seguir buscando Inspeccionar Escondidas Fotos tapadas Vamos a leer Como hayamos influenciado Y es que no hay más aquí ¿Qué podemos hacer, no? Vamos a registrar Lo normal es ponerse nervioso Antes de conocer A los padres de tu pareja Pero en mi caso Los padres de Ron Estaban más nerviosos que yo Preocupados por causar buena impresión Yo tenía muchas ganas De conocerlos Su padre Estuvo muy callado Pero sí quisiera ocultar Su verdadera naturaleza Su madre Es un diamante en bruto Los dos son muy amables Y tienen un buen corazón Espero que entiendan El aprecio que les tengo Vale Y aquí ya hemos mirado eso No hay nada más Tampoco Vale Voy a hacer aquí un pequeño corte Porque Quiero mirar abajo Que hay Investigar fuera Para no dejarme La única estufa Esa que queda Y ahora vuelvo con vosotros Vale Estoy en la Tercera planta No, la segunda planta Perdón Y aquí es donde nos había faltado La última A registrar La tumba pasada por agua Completamos la historia Ha registrado una serie De misteriosos artefactos espectrales Evocar recuerdos En el periódico Del edificio Regal Le haría pensar a más de uno En un viejo antro De mala muerte Pero a mí me pareció Un lugar Con un fuerte carácter histórico Pensé que sería Un lugar bohemio Por así decirlo De la noche a la mañana Pasé a residir oficialmente En el apartamento 3A Ojalá no hubiera deshecho Nunca las maletas Mi nueva vivienda Resultó tener más carácter Del que me esperaba La moqueta estaba Extrañamente húmeda Las tuberías oxidadas Y podía oír perfectamente Al vecino de abajo Golpear las paredes Y gritar a todo pulmón Aquel lugar tenía Defectos de sobra Pero algunos Más graves que otros Estaba harto De tener que ducharme Con agua marrón De ver las misteriosas goteras Que manchaban la moqueta Y de aguantar Al imbécil del vecino Llamé a un fontanero Que llegó justo Cuando estaba a punto De decirles cuatro cosas A los de abajo Cuando le enseñé Las manchas de la moqueta Se rascó la cabeza Y me dijo Que no había ninguna gotera Y que seguramente Se me había caído algo Sin darme cuenta ¿Me tomaba el pelo? No había derramado nada De eso estaba seguro Se disculpó Se encogió de hombros Y me dijo Que no podía hacer nada Porque no había gotera alguna Entonces pasamos Al agua de la ducha Que por suerte Salía tan marrón Como siempre El fontanero dijo Que podía ser problema De la caldera Y se fue a echarle Un vistazo Yo mientras bajé A hacerle una visita Al vecino Cuando llamé a la puerta Nadie me abrió El apartamento Más ruidoso De todo el edificio Se encontraba En el más absoluto silencio Giré el pomo Y contra todo pronóstico La puerta se abrió De par en par El cuarto estaba vacío Y aquel inquietante silencio Se rompió Por el sonido De unas lentas pisadas mojadas No veía a nadie Por ninguna parte Entonces miré hacia abajo Y vi aparecer De la nada En el suelo Unas huellas mojadas Que caminaban hacia mí En ese mismo instante Oí al fontanero Gritar desde el sótano Ahora tenía más de un motivo Para echar a correr Cuando llegué A la sala de calderas No había rastro Del fontanero Miré a mi alrededor En busca de lo que Lo había asustado Había quitado la cubierta De la caldera Y yo casi no quería saber Lo que habría visto dentro Al final me armé de valor Y poco a poco Me fui acercando Al borde Dentro de aquella Vieja caldera Había un cadáver Abotargado En proceso De descomposición Con los ojos abiertos De par en par Como pidiendo ayuda En vano La policía todavía Está investigando El homicidio Y el casero ha prometido Renovar la sala de calderas El apartamento 3A Vuelve a estar En alquiler Creo que nunca Volveré a sentirme limpio A veces Cuando todo está En silencio Puedo oír Unas pisadas Mojadas A mis espaldas Qué tenebroso Por Dios Pero bueno No está nada mal Había conseguido El recuerdo Y ya lo tengo Así que nada Voy a volver Sobre nuestros pasos Voy a volver a subir Simplemente subir Y aquí ya no voy a hacer Ni un corte Es que decir Joder Ya que me molesta En buscar todas Las punteras calderas Pues por lo menos Ver la historia Y creo que ha merecido La pena realmente Lo único malo Es que no se puede correr O aún Ah sí mira Usando el dedo Se puede correr Pues mira Mejor que mejor Así atajamos Un poquito Y vamos más rápido Y ahora sí que sí Vámonos por la ventana Salir Vale Se me dice que naranjas ¿Y qué puedo hacer? Tocar Puedes obtener Visiones paranormales A partir de ciertos objetos Se localiza Los sonidos Que apuntan A una fuente de energía Paranormal Ver Una foto de una chica Probablemente Se la sacó a sí misma En este apartamento Vale Concentrarse Padre ¿Podría quedarme aquí Durante algún tiempo? Oh claro que sí La iglesia está aquí Para ayudar Vale Ahí da la iglesia Me tiras por la ventana Me disparas En plena calle Y no compruebas Si hay testigos Uno de nosotros Necesito a esa chica Hay que encontrarla Sigue Arrastra Asesino Completado Vale Inspección al apartamento En busca de pistas Ahora el objetivo Sale del apartamento Ahí da esa iglesia Ya no moriría Al caer Pero aún le temo A las alturas Se ha quedado así Como pillado un poco La imagen Se ha quedado ahí Bugueado o qué El juego A ver Ahora Vale La testigo Es mi única pista Tengo que encontrarla Empezaré Por esa iglesia Vale Mía Una pista Revelar Repasarme Mi vida Uno de siete Baxter Baxter le tenía tirria No me lo vais a negar Para mí que el sentimiento Era mutuo No siempre era fácil Tratar con Ronald Pero Baxter Tampoco es muy manso Que digamos Sí, pero ¿No pensarás que A un compañero En serio O a cualquiera? En este trabajo Cada día me sorprende menos De lo que es capaz De lo que es capaz La gente Voy a dejar de poseer Vale Por ahí no puedo pasar Obviamente Y me da que por aquí Tampoco Algo que sí Sin saber Que son esos Dibujos extraños Bueno Vamos a ir Corriendo un momento Hacia el otro lado Está ahí La entrada Del edificio No sé si aquí Habrá algo Que merezca la pena Pero está guapo Que te puedas mover Así por la ciudad Obviamente aquí No puedo entrar Que guapo Puedes caerte y todo Vale La L.S. está para allá Aquí hay demonios No lo sé Pero ahí hay algo Registrar Aún recuerdo La primera vez Que lo vi Roland tenía pinta De ser el típico Malote Que se lo tenía creído Y a mí me van Los chicos malos Tengo que reconocerlo Pero lo que más Me gustó de él Fue Lo que se escondía Tras esa fachada Subida de tipo duro Venía de los barrios bajos Pero eso no lo curtió Tanto como quería aparentar Mira Allá al fondo Hay una pista Y aquí otra Oficialmente la policía La policía de Salem Todavía no ha establecido Ninguna conexión Entre las recientes Muertes violentas Pero la opinión pública Apunta que Se trata de un único asesino A falta de cualquier otro indicio La única constante Entre los crímenes Es el extraño símbolo En forma de campana Que ha sido hallado En vallas de las escenas Se desconoce El significado De ese símbolo Que nadie ha conseguido Descifrar Pero seguramente El campanero Tiene sus motivos Para dejar atrás Así esa marca Venga Vámonos A por ese signo De ahí Esta pista Registrar Uf 15 Puedo obtener una nueva historia Mira Aquí hay otro Otra pista Registrar La familia de Ronald Parece de lo más Inestable Tiene que haber sido Muy difícil Para él Para él Que hace en un ambiente Delictivo Presionado A seguir los pasos De sus padres Ahora es mi diamante En bruto Es tan dulce Que me parece increíble Que pudiera conservar Esa ternura Con todo lo que Sus padres Hicieron pasar Es curioso Como nunca Habla mal de ellos Cuando tiene motivos De sobra Para quejarse Por la infancia Que le dieron Nadie se da cuenta De la buena persona Que es Bueno Pues ya no me sale Nada más Por aquí Así que nada Vamos a volver Hacia Mira otra pista Uf Me estoy Me estoy hinchando Fotos de la familia De Cadouglas Nunca se había suicidado Llevaba una vida feliz Y tenía muchos amigos Esto no lo ha hecho ella Tiene que Tratarse de un asesino A ver Tengo la extraña sensación De que alguien Me está observando Sí No creo que sea Siempre la misma persona Hay varios imitadores Hombre Mucha faena Buenas ¿Mucha faena o qué? Más o menos Trabajé aquí Durante diez años Hasta que no lo pude Aguantar más Y me pegué un tiro Es muy duro Cargar Con ciertos secretos ¿Qué hiciste exactamente? Tareas De jardinería Y sobre todo Cavar tumbas El típico trabajo De capataz Sabes que no iban por ahí Los tiros Mira Tú fuiste detective Y yo fui Un humilde capataz Vamos a dejarlo ahí Pues vale Solo intentaba ayudar Ok Vamos a ver si encontramos Algún secreto más Que por ahí hay otro Registrar La víctima fue encontrada Colgando un ventilador Del techo Posible suicidio Pero no dejo ninguna nota El símbolo de la campana Refuerza la hipótesis Del asesinato Vamos Que todo esto Está lleno de cosas Voy marcando el R1 Para ver si había cosas amarillas Qué guapo Quiero encontrar Más de esas placas Históricas Qué placas históricas Estás contando Y si nunca lo detienen Y va a por todos Los habitantes De Salem Uno tras otro Acaba de atravesar Un tío esta pared ¿En serio? O eso me ha parecido En fin Vámonos a la iglesia Parece que por aquí Ya no hay nada más Bueno Ahora son papeles Vamos a ir atravesando Poco a poco Que ya me he entretenido Bastante Pero es que mola Ver todas las cosas Que te para la ciudad ¿Qué hace aquí un barco En mitad de la ciudad? Por Dios Qué guapo está esto Aquí no hay nada Yo no dudaría En acusar a mi jefa De brujería ¿Qué me estás contando De brujería? Mira, hay una prueba Y hay otra Pero vamos a poner Primera apuesta Del fondo Registrar Ese tatuaje De un coche No hace falta Que le pregunte Por el tatuaje Del coche robado Lo odio Me parece vulgar Y él sabe que no me gusta nada Supongo que es demasiado tarde Lo malo De los tatuajes Es que siempre Te puedes arrepentir Revelar Mira Otro Aquí ya vemos Dos de esos Y vamos a volver Sobre nuestros pasos Tiene pinta Que aquí no podemos Cruzar nada Aunque esté Medio rota la casa Ayudarla Oye ¿Necesitas ayuda? Si puedo hacer algo Por ti Yo No sé Cómo he llegado Hasta aquí Ni qué lugar Es este No consigo Recordar Lo que me pasó ¿Por qué me siento así? Lo siento muchísimo Pero si estás aquí Es porque has muerto Lo sabía Mira Yo estoy igual Antes era detective Así que si quieres Puedo echar un vistazo A ver si encuentro algo Que pueda orientarte Pero Es que no sé Por dónde Podrías empezar ¿No te acuerdas De nada? Ni lo más mínimo? A veces El menor De los detalles Es la mejor pista Había Mucha gente Y una barca Todos Estaban Muy asustados Y Recuerdo ver El nombre Monohanset Por algo se empieza Veremos Qué puedo hacer Vale Pues hemos Contrado ahí Una nueva misión secundaria Pero vamos a cortar aquí Llevamos 28 minutos Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dale me gusta Suscribete Comentéis Las cosas Que es gracia Si me se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete!